Hola amigos, ¿qué tal? Farid Matur, el jefe del plan de gobierno de Frente Amplio, un partido político socio de Perú Libre, señaló que con Pedro Castillo se reducirá la desigualdad, pues los ricos pasarán a ser clase media y los pobres también. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Farid Matur, jefe del plan de gobierno del Frente Amplio, partido político socio de Perú Libre, consideró que el plan de gobierno del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ofrece reducir la desigualdad. En otras palabras, se reducirá la desigualdad. Esa es toda la diferencia entre Perú Libre y Fuerza Popular, señaló Farid Matur tras compartir una portada del diario Correo sobre una entrevista a Luis Carranza donde analiza económicamente qué sucedería si Pedro Castillo gana las elecciones. Esta publicación de Farid Matur abrió una serie de discusiones en la red social Twitter. Para Matur, los ricos pasan a la clase media y los pobres también. Es lo que hacen los impuestos en todas partes. Señor Matur, lo veo comprando por el Wong de San Isidro. Entiendo que vive por ahí. Dicho eso, su casa debe valer no creo que menos de 200 mil dólares por la zona. Y a buena hora. Seguro gracias a su esfuerzo, le ofrezco 50 mil y me la vendí. Para reducir la desigualdad, gracias. Vive en San Isidro y compra en Wong. Así son estos comunistas. Un discurso totalmente diferente a su estilo de vida. Vaya a vivir a un cono y hacer sus compras en los mercados. Sea congruente, señor. ¡Qué poca vergüenza! Hágase ver por un especialista. Carlos San Román. ¿Cuál clase media? La que Boluarte, Cerrón y Castillo amenazan con destruir. César combina. Al parecer, la idea de igualdad que pretende que sea aplicada es una igualdad en donde unos ganen y otros pierdan. Y sin duda, los del poder sean los más beneficiados. ¿Crees que hay congruencia en lo que dice? ¿Qué te parecen las críticas que recibió? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y por supuesto hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del jefe del plan de gobierno? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.